Señor alcalde, ¿qué opina de los ciudadanos que se oponen a la remodelación de la calle 17, señor? Sí, señor, hemos comentado muchas veces, no tenemos respuestas, te lo hemos comentado muchas veces, compadre. Lo que quieras puede ser... Señor alcalde, ¿qué le responden a los ciudadanos que se oponen a la remodelación de la calle 17? ¿Por qué me empujas? Porque tú estás empujando a los señores de los cero. Yo no estoy empujando a nadie. Te estoy viendo, hombre. A ver, ¿me están grabando ahí? Gracias, señor. Gracias, profesor. ¿Qué le responde a los ciudadanos, señor, que se oponen a la remodelación de la calle 17? ¿Por qué se ríe, señor? Ya te explicamos cómo se responde. Qué mal comportamiento de las autoridades que tenemos en la ciudad. ¿Qué le sentimos a la remodelación de las autoridades que seface con la tidura del ordenón? ¿Qué le aluminio? ¿Qué le идет a la remodelación?